Bueno, gracias a vosotros sobre todo, y ya te lo he dicho muchas veces, que estos eventos son la hostia, y hoy lo he podido comprobar sobre todo, está muy bien. No había venido nunca al DMS, había estado en eventos de Dama, pero ojito con el nivel. Muy bien. Y nada, pues eso, yo empecé con temas de Dama hace un par de años, más o menos, y la verdad es que, bueno, creo que es un, como a veces otro tipo de eventos, tipo Gartner, que te ayudan a ver en qué punto estás, pues creo que Dama es la certificación que puede, que creo que te alinea en ese estándar de gestión de datos. Y nada, bueno, pues eso, dentro de lo que vamos a hablar hoy, básicamente, es el ciclo de vida de un producto de datos de IA, y cómo podemos, en base a lo que comentaba antes Lucía, dentro de esos caos a veces que hay en las organizaciones, pues cómo podemos poner un poquito de organización dentro de lo que es el trabajo que hacemos en el día a día. Esto viene también un poco, un poco por paranoia, ya desde años atrás, o sea, yo vine, he vivido, he trabajado en épocas pasadas, en empresas en las que la organización, la parte de la gestión de los datos y de cómo se trabajaba en proyectos y demás, pues era un poco caótico, y la verdad es que uno de los propósitos que tuve cuando salí de esas etapas era que cuando tuviera la oportunidad de hacer algún tipo de trabajo en el que tuviera cierta responsabilidad y pudiera hacer algo por cambiar el cómo se trabajaba en las organizaciones, intentara hacerlo para que la gente que cuando yo, por ejemplo, trabajaba y tenía esos problemas de comunicación, pérdida de tiempo, ineficiencias y demás, intentar optimizarlo para que el resto de gente pudiera trabajar. Hace, pues eso, seis años así que estoy trabajando en la parte de gobierno y de data ops y gestionando toda la parte de datos, y alineando todo lo que son los, lo que comentaba también Lucía antes, la parte de tecnología alineada con los procesos de trabajo y alineada con las personas que trabajan, ¿no? Tampoco hacer que todo se realice y se trabaje de una forma ordenada, para luego tener los objetivos que buscamos. Lo que vamos a hablar hoy, pues eso básicamente es ese ciclo de vida, ¿no? De creación de un producto de datos de ahí y sobre todo enfocándolo también un poco en esa capacidad de análisis de riesgos, de impacto que tienen las personas en el medio ambiente. La idea es un poco que hagamos productos sostenibles dentro de lo que hay, que no hagamos un producto de IA simplemente porque tenemos que estar en la moda y lo hace todo el mundo, ¿no? Nos vamos a enfocar en un caso práctico básicamente, ¿vale? Vamos a empezar pues con una persona que entra como CDO en una empresa internacional, que tiene experiencia en el sector en el que va a trabajar y que, pues eso, tiene conocimientos, conoce un poco de la regulación de inteligencia artificial europea, conoce regulaciones GDPR, CCPA, trabaja en diferentes ámbitos geográficos. Y esta persona, pues bueno, tiene una serie de reuniones, entra en la empresa y tiene una serie de reuniones con diferentes personas. En este caso, pues habla con una persona de jurídico y auditoría, pues que en la que le va a pedir, pues queremos saber, queremos conocer, una serie de información de todos los casos de uso que tenemos, ¿no? Y bueno, que hay que, en relación a la nueva normativa también regulatoria de DORA, por temas de resiliencia, gestión de proveedores, gestión de las operaciones, ¿no? Pues que tenga en cuenta también esos temas, ¿no? Luego también va a hablar con una persona de privacidad, ¿no? Con Mireia, que está, pues lo que le va a decir es que tenga muy en cuenta toda la parte de aspectos regulatorios, sobre todo dentro de los proyectos de IA, ¿no? Por el impacto que tienen con toda la parte de ética y gestión. Y, pues como no, se va a ir a hablar también con una persona de Data Analytics. Lo que va a hacer en esta persona, lo que le va a trasladar es que tienen un montón de proyectos en producción, proyectos de IA, proyectos que están en desarrollo, tienen un backlog de proyectos también identificados en diferentes áreas y que la metodología de trabajo, pues bueno, lo tienen un poco el trabajo federado entre diferentes equipos, diferentes países y, bueno, cada uno tiene su forma de trabajar. Necesita organización un poco para poder dar respuesta a todas las preguntas y necesidades de su empresa. Básicamente, está descubriendo una realidad, ¿no? Que es cómo habilitan los casos de uso dentro de su empresa, ¿no? En general. Y ha encontrado que hay una desorganización, descoordinación, hay gaps de comunicación entre los equipos, ¿vale? Entonces, tiene que hacer una estandarización y tiene que trabajar en conseguir algún tipo de framework de trabajo que le permita gestionar ese ciclo de vida. Esto, aunque parece, es un acuerdo al que llegan el equipo de Data Governance internamente dentro de la empresa y lo que intentan hacer es iniciar un proyecto porque van a crear una forma de trabajar nueva, ¿vale? Necesitan organizarse. Aunque parece fácil esto, luego se tarda mucho tiempo en defender un cambio de este estilo porque la parte de gestión del cambio dentro de las empresas es una de las cosas más complicadas y hacer ese cambio de chip y que la empresa empiece a pensar en que tienen que trabajar de forma ordenada, pues cuesta. Yo lo he vivido en un par de ocasiones esto. Se ha traccionado lo que es el cambio y no es fácil, es fácil. Hay que convencer mucho. Y luego, pues bueno, este framework que van a montar está basado en el control de los productos de datos y de las iniciativas que van a montar y sobre todo tiene que tener muy en cuenta, como decía antes Mario, la metadata, ¿no? Toda la parte de metadata, hay que gestionar esa metadata con la que trabajamos. Todos los trabajos y todas las iniciativas que montamos tienen atributos, tienen metadata que se tienen que asociar y que nos van a permitir luego organizar el trabajo e identificar todos los beneficios y dónde impacta dentro de nuestro negocio. Ahora lo que vamos a hacer es que en principio, pues Ana ya ha montado ese framework de trabajo, ha tenido todas sus reuniones y nos vamos a centrar en qué hacemos cuando empezamos un caso práctico, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que hay, pues bueno, tres fases, ¿no? Una fase que es la parte de identificación y análisis del caso de uso del producto de datos en el que vamos a ver la parte de definición, la parte de impacto y la parte de riesgos de ese producto de datos. Una parte de desarrollo, que es la parte cuando ya estás desarrollando el producto de datos en la que veremos temas de requisitos legales y requisitos técnicos. Y otra parte de la observabilidad del producto. Modelos, veremos datos, costes y negocio. Vamos a ir, o sea, no voy a hacer todo a bajo nivel porque si no tardaremos mucho, pero el tema de los básicos, ¿vale? Hay una parte de productos de datos que es toda la parte de accountability, ¿no? Tenemos que tener identificado el producto. Vamos a tener, pues eso, identificado el producto desde el punto de vista de descripción, desde el punto de vista de los países o entidades que tienen relación con ese producto de datos para poder asociarlo luego a políticas regulatorias locales. La responsabilidad de la persona o del equipo que tiene la accountability del producto de datos por uno de los principios de la EAC, por ejemplo. El propósito del uso, también para poder justificar ese uso de los datos que vamos a utilizar y que nos dejen acceder a ellos. Y luego el enfoque, el enfoque estratégico del por qué creamos ese producto de datos, ¿no? Pueden ser enfoques defensivos, adaptativos o expansivos en función de la necesidad. Por ejemplo, defensivos pueden ser porque quieres optimizar un proceso de tu empresa, ¿no? Alguna actividad en concreto. Los adaptativos pueden ser porque te estás adaptando a un entorno de mercado en el que tienes que obtener o poner en marcha algún tipo de funcionalidad que tus competidores están implementando y expansiva, pues desde el punto de vista que vas a hacer productos nuevos, te vas a abrir a nuevos mercados, etc. Y desde ese punto, pues, tienes una posible asociación de ese producto de datos. Vamos a ver también a nivel de impacto, ¿no? Que tiene el producto de datos desde el punto de vista de negocio. Siempre vamos a poder asociar dentro de nuestro framework de trabajo, cuando hacemos esta identificación, el área o el proceso de negocio con el que tiene impacto, donde beneficia, donde está impactando en sí, el ecosistema. A nivel de ecosistema, pues, ¿qué impacto puede tener en personas, en medio ambiente, en temas de legislación? Se tiene que tener en cuenta todo. Todo esto son atributos que podemos identificar con cualquier iniciativa de productos de datos y que seguramente nos la van a pedir porque luego es lo que nos va a permitir y ver si es viable o no el producto. Por otro lado, también el beneficio en cuanto a temas de impacto, en temas estratégicos, operaciones, regulatorios económicos. Hay multitud de identificadores en este punto en el que nos permiten medir. Y la parte de costes, ¿no? Toda la parte de datos, ¿no? Relacional a los costes de adquisición de datos, la parte de cuánto cuesta la parte de calidad, el desarrollo de las aplicaciones en concreto o del caso de uso que se monta, las licencias, los tokens utilizados, todo eso tenemos que tenerlo controlado también. ¿Vale? Van a ser parte de los impactos que veremos. A nivel de riesgo, pues, los temas, los impactos que nos pueden generar a nivel de riesgo en negocio, ¿no? Oye, en el balance de cuentas, en diferentes partes de nuestra operativa. Tema reputacional. Si ponemos un modelo de inteligencia artificial que tenga algún tipo de, pues eso, de impacto en personas, en medio ambiente, hay que hacer las cosas muy bien y muy transparentes para que luego no... O sea, tenemos que identificar el impacto que va a tener en estos atributos. A nivel regulatorio, pues, bueno, también lo mismo, si hay riesgos regulatorios, si hay, pues, si hay regulaciones que necesitan tener algún tipo de control, tenemos que identificar, ¿no?, cómo impactan esas regulaciones y qué regulaciones tienen que utilizarse según la localización, según el país, según lo que toque. Y luego también este punto es interesante porque si tenemos un tratamiento de datos dentro del área de privacidad de las empresas que tienen relación con procesos de tratamiento de datos que ya están registrados y que están identificados en que hay diferentes equipos de trabajo que ya están trabajando con un dato en concreto y demás, esto nos puede agilizar muchísimo lo que es el acceso a la información de diferentes equipos de datos. Porque ya están registrados, salen casos de usos nuevos que chocan o que impactan o que hacen match con el tratamiento en concreto y, pues, al final, pues, agilizas un poco esos accesos al dato para que el dato no te dé el ok. A nivel de análisis, pues, bueno, todo esto que hemos visto, desde el punto de vista que vemos, hay atributos que son multiplicadores para poder hacer este scoring, que pueden ser la ponderación que puedas darle, por ejemplo, a un proceso de negocio, a un país, a una entidad, al ecosistema en concreto, que hay impactos positivos en ecosistema que se tienen que medir. Toda la parte de impactos positivos que tenemos, pues, bueno, la existencia del responsable, ¿por qué? Porque es una obligación a nivel de regulación, lo tienes que identificar, de beneficios económicos, de negocio, los tratamientos existentes compatibles, como comentábamos antes, por esa agilidad de los procesos. Y negativos, pues, temas éticos, sobre todo, afectaciones por mal uso, exposiciones en posibles, exposiciones en empresa y que te afecte a nivel reputacional, temas en costes, temas también hay que tenerlo en cuenta y los riesgos. Al final, el hacer estos cálculos y el sacar ese scoring en concreto, lo que nos va a hacer es dar si el producto de inteligencia artificial que estamos creando es viable o no es viable. Y aquí, pues, lo que hay que tener en cuenta, creo yo, en este aspecto es, sobre todo, el impacto en personas, la parte ética, personas y medio ambiente. A nivel de desarrollo, pues, bueno, requisitos, o sea, no me voy a meter en todos los aspectos técnicos de un desarrollo, en temas de arquitectura, seguridad y demás, que esto está fuera del alcance de la presentación, pero sí que es cierto que la parte de requisitos legales, esos tratamientos, eso que necesitamos, el consentimiento de las personas para utilizar sus datos, tratamientos que estén registrados previamente mediante ropas, y luego a nivel técnico, ¿qué datos utilizamos? Si son sintéticos, enmascarados, eso nos lo va a decir en función del nivel de riesgo que tiene el producto de datos en relación con la IA. Si utilizamos sintéticos, si tienen que estar enmascarados, si están visibles totalmente, para la mitigación de estos riesgos nos van a pedir seguramente las diferentes áreas que tenemos que tener, pues, una serie de calidades, de seguridad, privacidad, hacer pruebas de calidad, gestionar data contracts también, para asegurar toda esta integridad, y la parte de documentación es importante. ¿Cuántas veces tenemos que, montamos proyectos y por prisas, la documentación no se hace correctamente, no está identificado el sitio donde se están guardando las documentaciones? A parte de aquí, hay dentro de lo que es la parte de inteligencia digital, todos los productos de interés general, que también te obligan a tener toda la documentación técnica muy bien explicada, para conocer esa transparencia del producto, y luego también instrucciones de uso, toda la parte ya relacionada con gobierno, de diccionario de datos, business catalog, linaje, ¿vale? Son requisitos que necesitaremos cumplir a nivel técnico también. Antes del paso de producción, la idea es, pues eso, las diferentes validaciones, sobre todo por motivos de credibilidad, ¿no? Esa, validar la arquitectura que se ha implementado, tiene un diseño autorizado, a nivel de que cumple con la autorización del diseño revisado previamente, o analizado previamente, que los modelos entrenados, pues, son responsables también y sostenibles, tienen una monitorización asociada que permite ir controlando todo el scoring, eso es importante, porque al final luego es lo que te va a decir si ese producto tiene continuidad o no, y si es viable, siempre, si no tiene un impacto muy positivo para tu empresa, para las personas y para el medio ambiente, pues igual no tiene sentido estar consumiendo recursos en ese aspecto. A nivel de observabilidad, pues bueno, el punto aquí es monitorizar toda la actividad que hay alrededor del producto, en temas de explicabilidad, que sea de interpretable y transparencia, su comportamiento, temas de sesgos, que sea fairness, ¿vale? Revisar la parte de alucinaciones, comportamientos inesperados, relaciones entre datos, etc., ¿vale? Eso a nivel de modelo tenemos que tener una correcta monitorización siempre. Todo esto tiene, como decimos, son atributos al fin y al cabo que estamos exponiendo a personas en general y que dentro de lo que es ese ciclo de vida, desde el inicio hasta el final, tenemos de alguna forma u otra esa metadata tiene que estar asignada a ese producto de datos siempre. Siempre tenemos que poder navegar. Esos mapas de navegación que decimos de, oye, el producto de datos, tienes que ir a, te puedes ir a un dashboard de monitorización, te vas al lado con un link que tienes la documentación técnica del producto, etc. Son cosas que tienen que ser navegables también. Toda la parte de observabilidad de calidad de datos, ¿no? En cuanto a temas de adquisición de los datos, en cuanto al tema de etiquetado de los datos, cómo se están utilizando, tema de coste, evaluar constantemente el coste económico y ético, ¿vale? Lo que comentaba antes un poco, en parte, pues veamos a ver si tiene impacto positivo. Y en la relación al beneficio que obtiene. Y si vemos que esta parte empieza a ser negativa, pues el producto no tiene sentido continuarlo. Y luego ya, pues bueno, haciendo un poco más foco en temas de ahí, en los modelos y demás, pues bueno, toda la que es la parte de experimentación y testing, sobre todo tener feedbacks en conversaciones, en temas de intentos, reglas de machine learning y de lenguaje natural. Observar el código, etcétera. Esto también, pues mejorar toda la parte de conversación, identificación de personas que hay en las conversaciones. Mejorar el diálogo y generación de lenguaje. Sobre todo es ver qué es lo que estamos intentando o qué es lo que se prevé versus lo que está haciendo la persona que está trabajando. Y el objetivo de todo esto, básicamente, es también que el humano también ha de sentir que la IA no compite contra él. Que la IA necesitamos que ayude a las personas. Entonces, si se sienten amenazados, pues seguramente las personas no van a trabajar contra la IA. Entonces, bueno, ahí está un poco. También métricas para modelos. Pues bueno, toda la parte de bias en temas de diferenciación, pues eso, de los escenarios con los que trabajamos, realidad versus lo que está exponiendo, para asegurar que no está alucinando la IA y que el comportamiento es el adecuado. Otra parte, pues bueno, están los modelos de clasificación también, toda la parte de precisión y feedback de los usuarios finales, el objetivo lo mismo, comportamiento de IA y muy importante lo que hemos comentado antes, la evaluación de la veracidad, de lo que está pasando, de que no nos alejamos de la realidad, de que no discriminamos, de que no, pues eso, ponemos en riesgo a nivel, pues la parte más vulnerable, de las personas, del medio ambiente, de todo. Y el objetivo, pues es eso, ¿no? Un poco, asegurar la continuidad de los humanos y del planeta en cuanto a temas de recursos y en cuanto a temas de... Porque al final, si no, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros en este aspecto? Y nada, pues al final de todo esto, de implementar todos estos controles, todos estos mecanismos en la parte de identificación y descripción de lo que es el caso de uso en concreto, de aplicarlos durante la fase del desarrollo y de realizar una monitorización constante, ANA ha conseguido implementar ese framework operativo que en las diferentes fases del ciclo de vida del producto de datos, pues tiene un gobierno total de esas operaciones y, pues bueno, lo ha montado de una forma en la que ha priorizado el tema de la sostenibilidad en cuanto a temas más morales, temas más éticos, básicamente, pues para esto, para hacer un, en teoría, un producto y una organización que esté basada en esa sostenibilidad. Aquí, como hemos visto, en el primer momento, los diferentes hitos por los que ha pasado ANA es que en un primer momento no tenía una capacidad de reporting, ha tenido que entender las necesidades de la empresa y empezar a gestionar ese proyecto de framework para organizarla, lo ha desarrollado, lo ha implementado, ha hecho una fase de formación en la empresa, han tenido que gestionar el cambio, formación, pilotos, etcétera, y al final de todo esto lo que ha conseguido es que ha estandarizado los procesos de creación de productos de datos y tiene un reporting en tiempo real, porque es una empresa internacional, normalmente aquí el tema del tiempo real, el impacto en temas de riesgo, comportamiento, etcétera, en las empresas, normalmente, si no tienes un sistema de este estilo en el que todo está correctamente procesado a nivel del proceso de control y gestión del proyecto, muchas veces se hacen assessments o se hacen algún tipo de revisiones trimestrales o semestrales de la actividad que están haciendo los países en cuestión, pero realmente se tarda mucho tiempo, es mucho dinero invertido, mucho desfase, porque desde el siguiente día que han hecho la revisión ya ha cambiado la realidad, y aquí lo que hemos conseguido es que implementando ese framework de trabajo en el que todo el mundo va pasando por una serie de etapas y está metido en el día a día, lo que conseguimos es que tienes este reporting actualizado, no vas a tener que hacer gastos en assessments para identificar la realidad de tu empresa, y al final de lo que se trata un poco es de eso, de tener esa agilidad. Y nada, es que ricasco y buen verano a todos que ya toca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!